Primero, este montón de cifras donde creo que tenemos que ser muy críticos, donde yo no me siento representada en algunas de esas cifras y a veces creo que en nuestros contextos, digamos, territoriales las vivimos diferentes y creo que ahí está el mundo que queremos, ¿sí? Poder darle contenido a esas cifras y poder ser decir, en esas cifras los jóvenes y las jóvenes vivimos la cosa de esta manera. Un ejemplo de las cifras, en el tema de educación lo estábamos hablando, las cifras del milenio no nombraron nada sobre la educación superior y sobre cómo se vive en las regiones el real acceso, porque por ejemplo acá en Bogotá vivimos, tenemos un acceso más o menos del 98%, creo que mostraban las cifras, ya no me acuerdo, pero digamos con un problema de hacinamiento terrible que tenemos en Bogotá y en las otras regiones creemos que no existe, digamos, esa cobertura tan real y menos en lo rural, sí, digamos, ahí creo que podemos ponerle contenido nosotros y habría creo que más ejemplos de cómo vivimos realmente esas cifras nosotros. Y entonces quería complementarte en eso que hemos dicho de que es importante desglosar las cifras, tú nombraste que era importante desglosar por edades y por el tema socioeconómico, yo solo le agregaría el tema de género y sexo, también hemos dicho como en todas estas análisis de los jóvenes tenemos que estar reflejando por sexo y en las edades hemos puesto unos, digamos, unos límites que podríamos discutirnos, es de 14 a 10 años, de 15 a 19 años y de 20 a 24 años, y ahí también podríamos tener discusiones si esa desagregación si nos sigue dando un contexto real de dónde estamos los y las jóvenes. Y finalmente quería decir que en la Alianza de Jóvenes en Colombia sobre el tema del Cairo, ese llamado a atención nos lo hicieron los compañeros del METI, yo hoy quiero ponerlo acá en circunstancia porque no lo vi en la presentación que ustedes lo hicieron, sobre el tema de paz, convivencia y reconciliación. O sea, como que todo el tiempo sale, todo el tiempo estamos diciendo que es muy importante, pero seguimos sin tener ahí como cosas que decir y creo que entonces sería muy chévere que este espacio pudiera decir porque ya tenemos algunas cosas sobre empleo, algunas cosas sobre derechos sexuales y reproductivos, digamos, Malino lo mostró. Y el último, el único tema que no vi, digamos, fue el de paz, reconciliación y convivencia, que además, digamos, en el foro mundial, si algo salió, fue de los más afectados. Entonces, el tema de crimen organizado, de conflictos armados, de todo eso, somos los más afectados. Primero porque terminamos participando y segundo porque los mayores efectos los tenemos nosotros y nosotros.